Una mujer ha sido asesinada apuñaladas a pocos metros de una parada de autobús en pleno día en el noreste de Londres. La gente observó con horror cómo ocurrió el ataque en Board Out Broadway, cerca de la estación de metro de Edgeworth. Una multitud se reunió en el lugar cuando se llamó a la policía alrededor de las 11.50 de ayer. Un testigo que no quiso ser identificado dijo que la mujer había sido apuñalada durante un atraco. Otro testigo que trabajaba en un negocio cercano dijo, un hombre atacó a una mujer en una parada de autobús. La apuñalaron varias veces. La mujer se cayó y el hombre se dio a la fuga, perseguido por dos personas que grababan videos. La mujer murió después de unos 20 minutos. El primer paramédico llegó al lugar dos minutos después, pero no se pudo hacer nada para salvarla. La víctima fue atendida por sus heridas, pero fue declarada muerta en el lugar. Aún no se ha identificado su nombre y se están llevando a cabo investigaciones para identificar e informar a sus familiares. La policía metropolitana confirmó que no ha habido arrestos por su asesinato en esta etapa inicial. Las imágenes muestran una fuerte presencia policial todavía en Board Out Broadway, incluido una camioneta y al menos tres autos. El superintendente Tony Vallis describió lo sucedido como un incidente muy triste. Entiendo la conmoción y la preocupación que causará este incidente tan triste. Quiero asegurarles a las personas que será investigado por un equipo especializado de detectives de homicidios con experiencia y que los apoyaremos en su trabajo para identificar y arrestar al responsable. Los residentes locales verán una mayor presencia policial en la zona. En los próximos días dijo, pediré a la comunidad que tengan paciencia mientras los agentes llevan a cabo este trabajo vital. Los conductores se preparan nuevamente para una gran congestión este fin de semana, con la carretera de circunvalación M25 cerrada en ambas direcciones durante un tramo de siete millas. Es la siguiente etapa de importantes obras de 317 millones de libras, que vieron interrumpidos decenas de miles de viajes en marzo. En esa ocasión, el temido caos no se materializó, probablemente porque todos temían tanto el estancamiento que se quedaron en casa. Este fin de semana habrá un desvío, pero se ha advertido a los conductores que si no toman la ruta probada a través de la zona ULES, corren el riesgo de recibir una multa si su auto es demasiado contaminante. Los cierres de este fin de semana durarán desde las 21 horas del viernes 10 de mayo hasta las 6 horas del lunes 13 de mayo, y significarán que se cerrará toda la autopista desde las salidas 9 a 243 Leatherhead y 10 a 3 Weasley en Surrey. Se ha instado a la gente a viajar solo cuando sea necesario. National Hayways dijo, Estamos agradecidos a todos los conductores que la última vez evitaron el cierre y completaron sus viajes de otra manera. Les instamos a que hagan lo mismo nuevamente. Existe un desvío de 19 millas utilizado, la A3 y la A240, que estará señalizado para los conductores. Pasa por Epson y Kensington, sumergiéndose en la zona ULES. El recorrido completo está listado aquí por carreteras nacionales, con uno separado para vehículos altos. National Hayways dijo que cualquiera que ignore las señales para intentar encontrar una ruta más corta, seguirá siendo responsable de la tarifa diaria de 12,50 si se encuentra en la zona y su vehículo no cumple con los estándares mínimos de emisiones. Si las personas no pagan el cargo de 12 libras con 50 cuando se les exige, puede resultar en una multa de 180 libras, reducida a 90 libras si se paga dentro de los 14 días. Existe la preocupación de que los navegadores por satélite puedan dirigir a algunos conductores hacia carreteras secundarias, lo que significa que podrían ser detectados por otras cámaras ULES. No todos los niños de 9 años pueden decir casualmente que han sido invitados a pasar el rato con la familia real. Tony Hulgall, un niño de 9 años al que le amputaron ambas piernas y que una vez fue aclamado como héroe por William y Kate, estaba enormemente emocionado de ir ayer a la King's Garden Party. Para algunos, la fiesta es una oportunidad para acodearse casualmente con el monarca y otros parientes reales en el jardín trasero de Carlos, el palacio de Buckingham. Tony fue invitado a la fiesta después de convertirse en la persona más joven en aparecer en los honores de Año Nuevo en diciembre. En la cuenta X, dirigida conjuntamente por Tony y su madre adoptiva Paula, escribieron, Atascados en la M20 durante las últimas dos horas, no asistiré a la King's Garden Party. Un camión incendiado a lo largo de la carretera frustró su intento de conducir desde su casa en West Mellon, Kent, a Londres. La experiencia dejó a la familia decepcionada, dijo Paula, pero la cuenta oficial de la familia real en X respondió poco después, Lamento escuchar esto, Tony. Nosotros también estábamos ansiosos por verte, decía la publicación. En una publicación de seguimiento, la madre del ganador del orgullo de Gran Bretaña respondió, Muchas gracias por esta maravillosa respuesta, familia real. Ahora queda en manos del palacio y estoy segura de que tendremos noticias en algún momento. Se construirán casi 600 rascacielos más en todo Londres para que la capital parezca Manhattan on Tammes. Hay 583 edificios de más de 20 pisos de altura, haciendo cola en la tubería durante la próxima década, según descubrió el grupo de expertos New London Architecture. Esto es más del doble de los 270 que se han construido en los últimos 10 años. Se produce después de que el Consejo de Sudwar aprobara tres torres que crearán un nuevo grupo de rascacielos. La demanda de edificios más altos se ha visto impulsada por la demanda de espacio residencial y de oficinas, la inversión extranjera y un entorno de planificación favorable. El cofundador del grupo, Peter Murray, afirmó, Los edificios altos han cambiado sustancialmente la cara de Londres en los últimos 20 años y seguirán haciéndolo. El oleoducto que ha seguido la NLA significa que hay suministro para al menos 10 años que ya ha sido definido. La población de Londres sigue creciendo y superó la marca de los 10 millones a finales de esta década. Todavía necesitamos edificios altos y la NLA seguirá vigilando de cerca lo que está sucediendo. De los rascacielos de la ciudad, el Shard resultó ser el favorito de los londinenses, habiendo reemplazado al Gherkin, según el informe London's Growing Up, A Decade of Building Tall. También sigue siendo el edificio más alto de la capital, con más de 300 metros de largo. Fuera del centro de la ciudad, las zonas más populares de rascacielos incluyen Bankside, White City, Nine Elms y Wembley.